Saludos, amigas y amigas. Amigos telespectadores, buenas noches. Bienvenidos al informativo en Écija, Comarca, Televisión. Lunes 10 de junio de 2024, el informativo arranca, como siempre, repasando los titulares. Los asuntos más significativos del día informativamente hablando son estos. El Partido Popular ha sido el partido más votado en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas ayer. Los populares lograron 5.974 votos, el 41,7%, mientras que el PSOE, segunda fuerza más votada, obtuvo 4.386 votos, el 30,6%. La jornada electoral se desarrolló con normalidad en Écija, que registraba una participación del 45,9%. Durante estos días se llevan a cabo tareas de desbroce en la antigua vereda de Osuna, en la calle Camino de la Fuensanta. El delegado de Agricultura y Medio Ambiente, Carlos Sonetti, ha destacado la importancia de estos trabajos para, según señaló, muy especialmente minimizar el riesgo de incendios. La Hermandad de la Hiedra cederá el conjunto del paso de palio de Nuestra Señora de la Caridad a la Hermandad de la Redención Salesiana de Jerez, para que su dolorosa procesione en la Magna Mariana del día 12 de octubre en Jerez de la Frontera. Los hermanos mayores de Almas y Hermandades, Antonio Carlos García y Juan Manuel Pina, plasmaban el acuerdo el pasado sábado en presencia de la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia. Y en Deportes Atletismo, en el día de hoy hablaremos de la edición número 18 de la Carrera Nocturna Rivera del Genil, con triunfo en meta del Ecijano, Manuel Rosa Aranda, que se impuso con un tiempo de 26 minutos 20 segundos. En categoría femenina, victoria para la atleta del Club Trotasierra de Hornachuelos, Beatriz Rojano Jiménez, 33 minutos 11 segundos en la línea de meta. Bien, entramos en materia. El Partido Popular ha sido en Écija el más votado en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas ayer. El PP logró 5.974 votos, el 41,7%, mientras que el PSOE, segunda fuerza más votada, obtuvo 4.386 votos, el 30,6%. Como tercer partido más votado aparece Vox, con el 11,7% de los votos, 1.679. El cuarto partido más votado ha sido, se acabó la fiesta, con 875 votos. La jornada electoral se desarrolló con normalidad en nuestra ciudad, que registraba una participación del 45,9%. El Partido Popular ha sido en nuestra ciudad el ganador de las elecciones europeas, con 5.974 votos, el 41,73% del total. Los populares lograron 1.711 votos más que las europeas del año 2019, cuando consiguieron 4.263 votos, el 23,68%. Vemos en las imágenes a la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia, ejerciendo su derecho al voto en el Colegio Astigi. El Partido Popular ha obtenido 1.588 votos más que la segunda fuerza más votada, el PSOE, y prácticamente 11 puntos más, un 41,7% por el 30,6% de los socialistas. El PSOE lograba ayer 4.386 votos, como decimos, el 30,64%. Los socialistas, que ganaron las elecciones europeas del año 2019 con 7.188 votos, han perdido, por tanto, 2.802 votos respecto a la cita electoral del 26 de mayo de 2019, y nueve puntos porcentuales, ya que hace cinco años lograban el 39,93% del escrutinio, por el 30,64% alcanzado ayer. En la imagen, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Écija, Sergio Gómez, votando en la Casa de la Juventud. El tercer partido más votado ayer fue Vox, con el 11,73%, y 1.679 votos, 279 votos más que en las europeas de mayo de 2019, cuando lograba 1.400 votos, el 7,78%. En la imagen, vemos al portavoz a nivel local, Íñigo Osuna, ejerciendo su derecho al voto en el Instituto San Fulgencio. Tal y como ha ocurrido a nivel andaluz, la cuarta fuerza más votada ha sido Se Acabó la Fiesta, con 875 votos, el 6,11%. En quinta posición, Sumar ha logrado en Écija el 3,81% de los votos, 546. Como saben todos ustedes, en la candidatura de Sumar se integraba Izquierda Unida, cuyo portavoz en el Ayuntamiento de Écija, Eligio García, votaba ayer en el Colegio Astigi. Por último, nos detenemos en Podemos, sexta fuerza más votada ayer en nuestra ciudad, con 222 votos, el 1,55%. Su portavoz en Écija, Mario Perea, votaba ayer en el Palacio de Alcántara. Hay que recordar que en las últimas elecciones europeas del año 2019, Unidas Podemos, candidatura en la que iban de la mano Izquierda Unida y Podemos, logró en Écija 1.556 votos, el 8,64%. Ayer, entre Sumar y Podemos, lograban 768 votos, 546 Sumar y 222 Podemos. La jornada electoral se desarrolló, por lo demás, con normalidad en Écija. La participación fue del 45,9%, con 14.449 votos, sobre una cifra total de electores de 31.478. De los 14.449 votos emitidos, 14.316 han sido válidos y 133 no válidos. La abstención ha sido del 54,10%. La participación en Écija ha sido ligeramente superior a la de Andalucía, con un 45,2% y casi cuatro puntos menos que en el conjunto del Estado, que fue del 49,21%. Eso sí, la participación en nuestra ciudad quedó lejos del 58,04% del 26 de mayo de 2019. Cambiamos de asunto. La shopping night volvió a llenar de colorido las calles de Écija durante la noche del pasado viernes. Una cita que aglutinaba cultura, ocio y consumo. Compras en una sola noche. Desde las 9 de la noche y hasta las 12 de la noche, el centro de Écija se convertía en una noche repleta de descuentos, productos en las calles, conciertos, exhibiciones, firmas de libros, recitales poéticos, etc. La iniciativa, organizada por la Asociación de Comerciantes del Centro de la Ciudad, con la colaboración del Ayuntamiento de Écija, trata de servir como dinamizadora del comercio tradicional, que en esa jornada saca los productos a la calle y además con importantes descuentos a horas en las que generalmente estos comercios están cerrados. Más de 110 comercios se unieron a esta iniciativa, insistimos, con descuentos, promociones y regalos. Hubo tres puntos musicales, calle Masiprat, avenida Miguel de Cervantes y calle El Conde, donde se escucharon a los artistas Javier Coello, Andén 27 e Ignacio Muñoz Tinoco. En avenida Miguel de Cervantes se contó con una exhibición de motos nuevas y vintage que ocuparon una gran superficie. También se contó en Plaza de España con kioscos de madera, donde cinco asociaciones de carácter social ofrecieron información y productos. La Asociación de Alzheimer Valle del Genil, Nuevo Caminar, Asociación de Pacientes Cardíacos, Asociación Española contra el Cáncer y Fundación Diabetes Cero. A eso se sumaron otros kioscos que ofrecieron productos de comercios que están fuera del centro de la ciudad, pero que quisieron colaborar con la iniciativa y mostrar sus productos en la edición de este año. Asimismo, el delegado de Desarrollo en el Ayuntamiento, Luis Alberto Linares, y el presidente de ACE se expresaban momentos antes de la apertura. Bueno, estamos aquí dando el pistoletazo de salida a una nueva edición de la Shopping Night. Y bueno, yo estoy aquí simplemente para agradecer el trabajo de todos los que han hecho posible que hoy tantos comercios y tantos escianos puedan disfrutar de esta noche. Y voy a intentar nombrarlos a todos, me gustaría no quedarme atrás. En primer lugar, policía, por supuesto, todo lo que es el servicio de movilidad, los compañeros de urbanismo, toda la gente de mantenimiento, de electricidad, del museo, la gente de turismo que gentilmente nos ha cedido mi compañera Laura para que organicen este evento con especial mención a Nieves Dugo. Y sobre todo, y no por ello menos importante, Dolores Mateo, que se ha tragado el trabajo más grande, junto con David, que han estado trabajando codo a codo para que esto sea una realidad y que otro año más podamos disfrutar de esta noche. Entonces yo creo que hoy es un día de protagonismo de los comercios escianos, que espero que sea un éxito. De hecho, me sorprende que a una hora tan temprana como esta ya haya tanta influencia de público y bueno, con la buena temperatura que hace y con todo lo que han montado nuestros comerciantes, pues espero que sea una buena noche. Agradeciendo el trabajo de todo el ayuntamiento en general, no vamos a empezar a detallar porque sería una lista muy larga, pero es verdad que han hecho un trabajo incomiable. Han sido muchas reuniones y muchas horas y muchas llamadas telefónicas para organizar esto y esperemos que salga de la mejor manera posible. La idea, como ya hemos dicho en anteriores ruedas de prensa, es revitalizar el centro, revitalizar lo que es fija como punto comarcal de referencia comercial y también ya aprovechando como punto turístico y cultural. Esta noche va a ofrecer, como todos sabéis, ofertas, promociones, música, ocio, o sea, tiene todos los condimentos para que salga una buena ensalada y una noche magnífica. Durante estos días se llevan a cabo tareas de desbroce en la calle Camino de la Fuensanta, antigua vereda de Osuna. Allí el delegado de Agricultura y Medio Ambiente, Carlos Sonetti, ha destacado la importancia de estos trabajos para, fundamentalmente, minimizar el riesgo de incendios. Escuchamos al portavoz del gobierno local, delegado de Agricultura y Medio Ambiente, Carlos Sonetti. Esta zona, pues lo cierto y verdad es que se encontraba con muchísima vegetación, con muchísima maleza y entonces para evitar el tema de incendios, pues se ha procedido lo que es al desbroce de todo el acerado de la parte izquierda. Creemos que es bastante importante, que así nos lo demandaban los vecinos. Y también unos solares que también existen colindantes a las viviendas. Se le ha hecho, en principio, unos cortofuegos y después se procederá manualmente con maquinaria para el desbroce también cercano a las viviendas. A ver si podemos, si quiera, un par de metros, pues para poder evitar el incendio, ¿no? Porque entendemos que estamos ya en verano, que existe muchísima maleza seca y la importancia de que esta zona se encuentre lo más limpia posible. Es bastante extensa esta calle y entonces esperemos que se pueda solventar ya de una vez por todas lo que es el problema de estas viviendas y se pueda adesentar y hacer un acerado, ¿no? Es la intención de este equipo de gobierno que en nuestro mandato, pues se puedan volver a hacer estas viviendas que creemos que es algo muy importante para Exijas. Porque la visión que da desde la entrada y lo que es también a este camino, ¿no?, de la Fuensanta, pues lo cierto y verdad es que no es la mejor y llevamos muchísimos años y es una problemática que los exijanos lo sienten y el equipo de gobierno, pues se está haciendo eco de ello. Fuerza Exijana ha denunciado hoy públicamente las opiniones vertidas por Francisco Fernández Pro en redes sociales y que han causado revuelo por sus tintes a juicio de Fuerza Exijana machistas. La concejala María del Valle Garrido ha recordado que el colaborador de esta casa forma parte del Consejo Asesor de Cultura del Ayuntamiento por lo que ha pedido la dimisión del mismo en este órgano municipal. Escuchamos lo que indicaba al respecto la concejala de Fuerza Exijana. Bueno, pues como todo el mundo sabe, desde el Ayuntamiento de Exijana, más concretamente desde la Delegación de Cultura, se ha creado un Consejo de la Cultura, donde hay una serie, por lo visto, de expertos en cultura, en flamenco, etc. Bueno, pues nada, desde aquí decir, ya en su momento denunciamos a uno de los representantes públicamente, a través de los medios de comunicación, a uno de los integrantes de ese Consejo de Cultura, como es el señor MMM, por las declaraciones que hizo en contra a través de la señora de Festejo. Y ahora nos encontramos con lo mismo, ¿no? Ahora nos encontramos que otra persona del Consejo de Cultura de este ayuntamiento ha hecho a través de las redes sociales unas manifestaciones que me parecen lamentables, hacia una mujer, llámese Begoña, que es la mujer del presidente actual que tenemos del Gobierno, llámese señora Ayuso, llámese Malolita de los Palotes, siempre lo vamos a condenar, ¿no? Lo que me parece auténtica aberración y auténtica vergüenza que una persona que se considera un señor, que yo lo consideraba un señor, que habla así de las mujeres, ¿no? Un señor que lo conocemos todo el mundo a través de, ha estado muchos años y creo que sigue estando en el Consejo de Hermandades, un señor que ha estado en Amigos de Esija, un señor que sale toda la semana en un programa en televisión, en la cadena Esija Comarca Televisión, y un señor que le han puesto, como he dicho antes, en el Consejo de Cultura, porque por lo visto es un entendido de la cultura. Bueno, desde aquí, desde mi grupo municipal localista desde Fuerzas Esijanas, pedimos la dimisión de este señor, porque nos parece de auténtica aberración lo que este hombre ha hecho. Se sabe que desde cada uno, desde sus redes sociales, puede poner lo que quiera, pero cuando se trata de una persona que está dando la cara por todos los esijanos en un Consejo de Cultura, pues creo que debe, debe de dimitir, y si no, que tome acciones y cartas en el asunto, si no la señora delegada de festejo de cultura, perdón, en este caso, la señora alcaldesa como tal. Sé que no lo va a hacer, porque si en su momento, con todas las cosas que le dijo a la señora de festejo, el señor Martín Martín sigue estando ahí, sigue haciendo cosas para el ayuntamiento de Esijanas, menos lo va a hacer con este señor. Pero bueno, nosotros a través de esta rueda de prensa lo denunciamos, lo denunciamos porque se han puesto muchísimas personas en contacto con nosotros, y desde aquí decir que dónde están todas las asociaciones feministas de Esijanas, porque en este caso se están metiendo con una mujer. Como he dicho antes, me da igual cómo se llame, como si se hubiera metido con la señora Ayuso, también la defendería. Por lo tanto, quiero recordar todo lo que le hicieron en su momento, en su día, seis meses de una elección, a mi compañero Ángel, que era un poquito más, y lo cuelgan del mástil de la bandera de España que tenemos en la rotonda de Miguel de Cervantes, por unas declaraciones que hizo en un pleno cuando le dijo a un compañero político, tu mujer te lo puede decir, ¿no? Por lo tanto, la vara de medir, para unos sí, para otros no. Yo espero que, como he dicho antes, que este señor recapacite, si no, que pida disculpas públicamente y si no, que dimita. Así ha sido, así se lo hemos contado, siempre iremos de frente con la verdad por delante, le pesa quien le pesa y gobiene quien gobiene. Cambiamos ya diametralmente de asunto. La Hermandad de la Hiedra cederá el conjunto del paso de palio de Nuestra Señora de la Caridad a la Hermandad de la Redención Salesiana de Jerez, para que procesione su dolorosa María Santísima, Madre de la Iglesia, en la Magna Mariana, prevista para el 12 de octubre en Jerez de la Frontera. Los hermanos mayores de ambas hermandades, Antonio Carlos García y Juan Manuel Pina, plasmaban el acuerdo el pasado sábado, en presencia de la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia. La Iglesia de Santa Ana acogía el acto de la firma del acuerdo entre ambas hermandades el pasado sábado. La Comitiva de la Redención Salesiana de Jerez, con su hermano mayor al frente, Juan Manuel Pina, llegaba a la Iglesia sobre las doce y media del mediodía y allí eran recibidos por el hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Hiedra, Antonio Carlos García, acompañado por varios miembros de su Junta de Gobierno y en presencia de la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia. La Hermandad de la Redención Salesiana ofrecía sendos ramos de flores depositados a los pies de los titulares de la Hermandad Écijana y ofrecía también un cuadro con las imágenes de sus titulares. Su dolorosa en concreto, María Santísima Madre de la Iglesia, será la que procesione en el palio cedido por la Hermandad de la Hiedra para la Magna Mariana de Jerez, que se va a celebrar el día 12 de octubre. Para nosotros la verdad que es un orgullo que ellos pensaran en nosotros porque evidentemente nosotros somos una hermandad humilde, como todos conocéis, que hemos conseguido todo lo que tenemos con mucho sudor, con poco a poco, mucho tiempo. Entonces entendemos perfectamente la situación que pueden tener ellos y la alegría que pueden tener ellos de que su titular participe en ese evento tan importante como en la Magna Mariana y nosotros también nos sentíamos orgullosos de que el patrimonio de Écija pueda estar también presente en una Semana Santa tan importante como en la Semana Santa de Jerez. Y seguro que va a llamar la atención ese conjunto del paso de palio de la Virgen en una gran Magna Mariana como es la jerezana. Hombre, supongo que sí. También nosotros sabes que tenemos un gran paso de palio. Fue un trabajo de muchos años de los hermanos, es cierto que tratamos en conseguirlo, pero gracias a Dios hoy en día es una realidad, un gran trabajo de Jesús Rosado y creo que hoy en día es una obra de las obras de arte que procesiona por la Semana Santa de Jerez. Surge una vez que se sabe que por fin vamos a tener la Magna Mariana allí en Jerez, el 12 de octubre, pues nos pusimos manos a la obra a buscar pasos de palio que estuvieran con la idiosincracia de nuestra hermandad también y que vinieran acorde a lo que es nuestra Dolorosa. Y entre ellos estaba este magnífico palio de Écija y nos pusimos manos a la obra, redactamos la carta, la enviamos a varias hermandades, entre ellas la de la Llega de aquí y esta hermandad tuvo a bien y su hermano mayor y su Junta de Gobierno el prestarnos el paso de palio. Entonces para nosotros mucho orgullo, porque la verdad que lo es, y muchísimo agradecimiento porque sabemos que no es fácil prestar un patrimonio como en este caso el que se presta. Entonces, bueno, pues un enorme agradecimiento, estuvimos en contacto a raíz de eso y bueno, hoy digamos que se plasma con esta visita y la firma de lo acordado, pues lo que anhelábamos. Así que para nosotros un orgullo y desde aquí invitar a todo el pueblo de Écija a que se sume a esta Magna Mariana que puedan ver el paso de palio de la hermandad de la Llega que procesiona aquí, pero que en Jerez no y que es una ocasión muy bonita para que se vea también algo de la Semana Santa de Écija que lo podamos ver también en Jerez. Finalmente intervino la alcaldesa de Écija para destacar el acuerdo alcanzado entre ambas hermandades que permitirá que este importante patrimonio écijano, el palio de Nuestra Señora de la Caridad, procesione en la Magna Mariana de Jerez de la Frontera. La verdad es que va a ser un momento histórico para la ciudad de Écija que podamos participar de alguna manera prestando nuestro patrimonio gracias a la hermandad de la Yedra y para nosotros es un orgullo tener aquí a la hermandad de las salesianas de Jerez, a los salesianos de Jerez que estén aquí, su hermano mayor, Juan Manuel, les quiero dar las gracias por haber elegido el paso de palio de nuestra hermandad de Écija y, bueno, pues nada, volcados como ayuntamiento. Se lo decía Antonio Carlos estos días que nosotros ya incluso hemos pedido ya el protocolo del Ayuntamiento de Jerez que queremos estar allí los primeros, ese día de que procesione este paso de palio con la Virgen de la Dolorosa de los salesianos. Y, bueno, será un momento muy bonito porque vamos a enseñar el gran patrimonio que tiene la ciudad de Écija, es una manera de exponer el potencial y el valor que tiene nuestra ciudad en todo lo que es el mundo cofrade y, por supuesto, también el valor que tiene nuestro talento exijano a través de Jesús Rosado, que es el autor y el diseñador de esta gran joya que tiene nuestra ciudad y que tiene el orgullo de tener la hermandad de la Yedra. Yo, como alcaldesa, pues nada, darle las gracias de verdad a ambas hermandades porque al final lo que hacemos de una u otra manera es cuidar de nuestro patrimonio y hacer también un hermanamiento entre las dos ciudades, las dos grandes ciudades de Andalucía que tanto defienden lo que es nuestro patrimonio cofrade y tanto defienden a nuestras queridas hermandades. El pasado sábado también la Iglesia de Santiago acogía el acto de hermanamiento de la hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración, Nuestra Señora de los Dolores y nuestro Padre Jesús Nazareno de las Misericordias de Écija con la ilustre y universitaria hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora del Valle, San Sebastián Mártir y Santa Ángela de la Cruz de Huelva. Ambas son calificadas como hermandades de los estudiantes en sus respectivas ciudades, por lo que las hermandades acordaron unir sus lazos espirituales y fraternales. En el acto se leía el acuerdo de hermanamiento. Por tanto, ambos hermanos mayores, José Antonio Fernández Romero y el unubense Pablo Marchena González, firmaban este hermanamiento. Pues hoy es un día lleno de gracia y bendiciones, un día que quedará en nuestros corazones como un testimonio de amor y de la unidad que nos envuelven. Nos reunimos aquí en la Iglesia de Santiago, el mayor de Écija, para celebrar el hermanamiento de nuestras dos queridas corporaciones religiosas, unidad en la fe, en la esperanza y el amor, bajo la protección de nuestros adorados titulares, será un día de gozo y profundo significado espiritual, un día en el que nuestras almas se unen para celebrar este acto tan importante para nuestras dos hermandades. En este encuentro, llenamos nuestros corazones de cariño y emotividad sabiendo que unidos, damos testimonio del amor y la esperanza que nos ofrece la pasión, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Semana Santa es una época de reflexión, devoción y sacrificio, un tiempo en el que recordamos el inmenso amor de Cristo por nosotros, su entrega total y su victoria sobre la muerte. Es un tiempo que nos invita a la unión y a la compasión y a la solidaridad, valores que hoy se hacen más presentes y palpables en este hermanamiento. Recordemos con profundo amor y devoción los momentos en que nuestras procesiones recorren las calles, llevando consigo la pasión de Cristo, el dolor de María y la esperanza de la resurrección. En cada paso, en cada oración, en cada lágrima y en cada mirada, compartimos un mismo sentimiento de fe y devoción. Este hermanamiento fortalece ese lazo invisible, pero poderoso, que nos une como comunidad cristiana. Queridos hermanos, nuestras asociaciones han trabajado incansablemente para mantener viva la tradición y la devoción de la Semana Santa. Con este hermanamiento no solo compartimos nuestras experiencias y conocimientos, sino también reafirmamos nuestro compromiso de seguir transmitiendo a las futuras generaciones el amor y la fe que nos mueve. Entonces, esta unión que tenemos hoy, como ha dicho Pablo, mi hermano mayor ya, es una unión para que sea fructífera, que no nos quedemos en entregarnos un cuadro, nada más, sino que sigamos en el tiempo, que sigamos en colaboración, hablando, contándonos cosas y siendo hermanos en la fe. Y yo, este año, como os he enseñado el proyecto que tiene el Paso de Cristo, lo único que se va a cambiar de lo respiradero es el símbolo de delante del paso. Y va ahí lo que está en el sagrario, en la puerta del sagrario, el pelícano, que es el amor de Dios. Y ahí es donde nos tenemos que fijar todos, en el amor de Dios. Y que seamos todos muy hermanos y que nos queramos mucho en la fe y que, bueno, que esta unión no sea, como he dicho, en entrega de un cuadro o entrega de una jasta, sino que quede y perdure en el tiempo. Durante la noche del viernes, las calles de Ecija acogieron una nueva procesión, ya tradicional en estas fechas, la del Sagrado Corazón de Jesús, que tras una solemne misa que ponía fin a los cultos en la Iglesia de Santa Bárbara, salía en procesión por las calles de la filigresía, acompañado de muchos hermanos, de la hermandad de Jesús y Soga, de la que es titular, y de fieles y curiosos que lo acompañaron durante todo el itinerario. Otra devoción más que se suma a las muchas que se tienen en nuestra ciudad. Y ayer se desarrollaba el Encuentro Diocesano de la Pastoral Gitana de la Archidiócesis de Sevilla, una cita en la que se celebraron una serie de actos conmemorativos que arrancaban con una procesión desde la Iglesia de Santa Bárbara de la imagen del Beato Ceferino. Ceferino Jiménez Maya, conocido como el Pelé o el Tío Ceferino, fue un laico español de etnia gitana perteneciente a la Tercera Orden de San Francisco. Asesinado por milicianos revolucionarios en las primeras semanas de la Guerra Civil Española, fue declarado mártir y beatificado por la Iglesia Católica en 1997. Su imagen se alberga en la Iglesia de Santa Cruz, hacia donde se dirigía ayer en procesión para llevar a cabo una misa flamenca presidida por el Obispo Auxiliar de Sevilla, Ramón Darío Valdivia Jiménez. A la misa asistía la alcaldesa, Silvia Heredia. Tras la celebración religiosa, los asistentes disfrutaron de una jornada de convivencia en el Palacio de los Palmas. Santo, santo el Señor, Dios de todo el universo, santo, santo el Señor, lleno están cielos y tierra y de tu gloria, santo Señor, lleno están cielos y tierra y de tu gloria, santo Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, los panas en el cielo, ay, bendíselo, bendito es el que viene el nombre del Señor, los panas en el cielo, ay, bendíselo con tu amor. Abrimos crónica cultural, el pasado viernes se llevaba a cabo el acto de clausura del curso académico 2023-2024 de la Real Academia Vélez de Guevara, en el que se aprovechaba la ocasión para el solemne ingreso como académica correspondiente de Eva Andújar Escribano, licenciada en Bellas Artes, que pronunció el discurso de ingreso Una Vida en Viaje desde los frescos italianos al contemporáneo y que era presentada por Concepción Ortega Casado, académica numeraria de la Corporación. El acto tenía lugar el pasado día 7 en el Salón de Actos del Museo Histórico Municipal en el Palacio de Benamejí. La propia artista Eva Andújar nos contaba un poco antes de comenzar la charla cómo se sentía con el nombramiento. Pues nada, que me hace mucha ilusión, para mí es un honor, la verdad es que, bueno, como estoy tan lejos, uno piensa siempre que no se acuerdan de ti, en cambio mi pueblo, es hija, hasta ahora se ha acordado siempre y pues nada, cuando me lo dijeron pues me dio muchísima ilusión y nada, pues para aquí he venido corriendo, para hacer el ingreso en la academia y nada, muy contenta. En su discurso de ingreso nos habló de toda su trayectoria artística, primero como restauradora, luego como investigadora, una vida muy interesante que quedó reflejada en la charla. Mi presentación, la verdad es que, claro, hay gente que conoce muy bien mi trayectoria y en cambio hay otras personas que saben que me fui de Cis hace ya muchos años, pero no saben exactamente qué es lo que he hecho. Entonces, claro, yo quería unir lo que era mi trayectoria profesional con lo que estoy haciendo ahora. Entonces, mi vida en viaje, claro, porque he estado siempre viajando desde Italia, Francia, pues he querido primero contar lo que ha sido el porqué de mi elección profesional, de estar en el mundo del arte desde siempre. Y he contado lo que son las obras más importantes que he hecho de restauración y sobre todo porque me han influido mucho en lo que es mi pintura ahora, ¿no? Porque mi trabajo pictórico, indubiamente, la palabra en italiano, indubiamente, pues tiene muchas influencias de los frescos italianos que he visto durante muchos años en el andamio. Y, pues nada, os he traído fotos, os he traído fotos de un poquito de lo que he hecho, de las obras y las fotos de la obra pictórica que hago ahora de mi investigación. Voy a contar un poquito el significado. Bueno, pues yo creo que cuando terminaré mi discurso la gente habrá comprendido muy bien de qué se trata el tema, ¿no? También el pasado viernes la Biblioteca Municipal Tomás Bebiá acogía la presentación de un libro de la autora ecijana Sara B. Green, pseudónimo de Sara Jiménez Berastegui, una autora que poco a poco va abriéndose camino en el difícil mundo de la literatura de género y que nos ofrecía una charla sobre su nueva novela El fuego de Bélis perteneciente a la saga Rebelión del género de la fantasía romántica. Con este segundo volumen Sara B. Green pretende embarcar al lector en una lectura más profunda de su mundo, un mundo que sufre una terrible guerra bajo un eterno invierno. En esta segunda entrega de la saga la mezcla de aventuras secretos y amor será trepidante. Las batallas los encuentros las rencillas familiares y la pasión llenan cada una de las páginas de El fuego de Bélis alcanzando la madurez de sus protagonistas en un mundo cada vez más complejo caótico y emocionante. Claro, cuando escribes algo tan joven y con tanto tiempo las ideas a lo mejor que tú tenías en aquel momento eran muy adolescentes entonces a lo mejor un personaje que tú en ese momento tiene una vida como más adulta pero tú lo enfocas desde un punto de vista adolescente la personalidad algunas veces difiere un poco no es como estos libros que tú dices cómo es posible que el protagonista tenga 30 años y tenga estas conductas que parecen de 15 entonces era un poco casar también esa dinámica darle profundidad al personaje pero yo siempre intento que el personaje lleve su propia evolución que el personaje sea el que me hable a mí yo le tengo el hilo cronológico a la historia lo que va a ir ocurriendo pero al final son ellos los que tienen que evolucionar por sí mismos los que tienen que ir surgiendo y ver cómo van cambiando a lo largo de la historia en función de las cosas que le pasan y un último apunte antes de ir con la crónica deportiva el centro de participación activa de mayores el conocido como hogar del pensionista celebraba el pasado viernes su tradicional festival de fin de curso en el que los usuarios ponían en práctica todo lo que han aprendido durante el año como es el caso por ejemplo del taller de palillos o su coro que cada vez gana en calidad una fiesta por todo lo alto celebrada en el teatro municipal con la que el centro de participación activa ha querido celebrar la llegada del verano arrancan las vacaciones y nuestros mayores nos dan muestra de cómo hay que recibirlas con una amplia sonrisa ante lo que está por venir en mi pueblo así no tanto llevando de vida mía por el medio de los campos no me cambio por cualquiera cuando abraza mi cintura sobre mi jata romera gozando de tu hermosura en la crónica deportiva del día hablamos hoy de atletismo de la décima octava edición de la carrera popular nocturna Rivera del Genil disputada la noche del pasado sábado con triunfo en meta del ecijano Manuel Rosa Aranda que se imponía con un tiempo de 26 minutos 20 segundos a una media de 3.17 cada kilómetro en categoría femenina victoria para la atleta del club atletismo Trotasierra de Hornachuelos Beatriz Rojano Jiménez 33 minutos 11 segundos para ella al cruzar la línea de meta a un tiempo de 4.08 cada kilómetro gran ambiente para celebrar esta nueva edición la décima octava ya de una prueba absolutamente consolidada en el calendario deportivo exijano la conocida como la nocturna en la que se inscribieron 500 atletas de los que 445 cruzaron la meta instalada en la Alcarrachela la prueba como es habitual se desarrolló sobre un recorrido de 8 kilómetros con salida y meta junto al complejo deportivo en la Alcarrachela el exijano Manuel Rosa Aranda impuso un gran ritmo desde los primeros metros y se alzó con un gran triunfo 26 minutos 20 segundos para él en meta a una media de 3.17 cada kilómetro segundo y tercero con el mismo tiempo fueron Rafael Ignacio Peláez del club atletismo Astiqui y Emanuel Alejandro Mejías del club O Corres o Mueres con un tiempo de 27 minutos 9 segundos a una media de 3.23 para ambos entre los 10 primeros José Miguel Vázquez fue quinto con un tiempo de 28.19 y Ramón Ramos otro exijano fue sexto con un tiempo de 28.36 por tanto 4 exijanos entre los 10 primeros sin duda gran victoria la de Manuel Rosa Aranda que vuelve por sus fueros y que analizó así la carrera pues bien la verdad que me he encontrado bastante bien a pesar de llevar cuatro meses sin competir la verdad que ha sido una carrera en la que he podido disfrutar bastante a pesar de que ha hecho mucho viento pero la verdad que he podido disfrutar de mi gente y la verdad que me he encontrado muy a gusto todo el recorrido aunque haya parecido fácil te puedo decir que no es fácil pero mi forma de correr es esa he marcado mi ritmo desde el principio y la verdad que ha sido un día muy bonito he podido disfrutar bastante de la carrera Manuel Rosa Aranda gana por tercera vez la nocturna y ha sido además otras dos veces subcampeón enhorabuena a Rosa Aranda que tras unos meses ciertamente complicados recupera el nivel al que nos tenía acostumbrados durante los últimos años en categoría femenina victoria para la atleta del Trotasierra de Hornachuelos Beatriz Rojano Jiménez que entró en la posición 47 de la general primera mujer como decimos con un tiempo de 33 minutos 11 segundos a una media de 4'08 pues la verdad que una carrera me ha encantado porque hay mucho público me encontré un montón de público por el pueblo y no me esperaba esas escalones que me he encontrado por el río pero la verdad que es muy llanita y invito a todo el mundo que se ven a esta carrera es la primera vez que la he hecho y me ha encantado de verdad que sí empiezo a repetir y además que muy buenos premios que me he encontrado con bastante cositas ha llegado a meta así que muy bien el podio en categoría femenina lo completaban Nelly García López 36 minutos 41 segundos y María Teresa Hidalgo 36'43 ambas a una media de 4'35 el kilómetro tras la celebración de la prueba el pabellón cubierto María del Carmen Ruiz Cano acogía el acto de entrega de trofeos en las distintas categorías con presencia de la delegada de Juventud y Deportes Mónica Martín la carrera nocturna como saben destina cada año una parte de los fondos de las inscripciones y aportaciones extra a beneficios de alguna entidad en esta ocasión la beneficiaria será la Asociación Comarcal de Familiares de Alzheimer Valle del Genil Vemos ya las temperaturas que se han registrado hoy en Esfija 29 la máxima 16 la mínima para mañana la previsión habla de temperaturas idénticas 29 la máxima 16 la mínima para el cierre de esta edición imágenes de un gran evento que tuvo lugar la noche del pasado viernes nos referimos a una nueva edición de la Shopping Night gracias a todos por la atención prestada reciban un cordial saludo buenas noches y la carrera de la Verena de la puerta de atrás por donde te vi marchar con una regalara que la hierba se que vuelva a gritar y ahora todo es calma cruzó la dulce flores de madera el frito no quiebre no muerezo mi corazón condenado a vivir entre marezas sembrando flores de amor si me espero la muerte preciera en vez de repartir en una punta en un cajón que me entierren con la picha por fuera pa' que se la compro un rato fuera todas las horas que dentro de mi tiene visor que en alguna canción que no hable de sangre que sí que diga que no sobra la mano y que pierde el signo y no pide estar de la vereda de la puerta de atrás por donde te vi marchar con una regalara que la hierba se que vuelva a gritar queda y ya no está en la technically Es que a veces me comprendes que me miro Como quieres que me prometo en grito Si entre los dedos se me ha escapado la muna En la zona eterna va a entender el camino Dijas que a veces no comprendes que me miro Como quieres que yo sepa lo que digo Si entre los dedos se me ha escapado la muna Y llévame con que me marque el camino Si entre los dedos se me ha escapado la muna